Es como tercera vez que quiero grabar este video Pero la verdad es que lo estaba grabando en mi sala Y yo se que esto se llama my favorite things Pero una de las cosas que mas quiero en esta vida Como una favorite thing Es un aire en mi sala Porque vivo en un desierto Y no se puede grabar afuera a veces Hola my beautiful muffins Hoy es viernes, último viernes del mes Hoy es el último viernes del mes de julio Parece que fue antier que les dije Hoy es el último viernes de enero Así de rápido pasa el año niños Y así de rápido pasa la vida So, si eres nuevo en este canal y no sabes que es my favorite things Es el día en el que yo tomo algunas de mis cosas favoritas del mes Y se las restrego en la cara Algunos no les interesa, otras personas si Y no los juzgo porque en realidad A quien le interesaría cosas que a una persona de 27 años Le interesen A lo mejor a nadie, pero a lo mejor a muchos Y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Número 1 Esto, Red Hot Sauce Frank's Red Hot Sauce Si me sigues en Twitter, si has visto mis videos X cantidad de tiempo Si me conoces al menos 2 gramos Sabes que amo el picante That's what she said Ah no, eso sería si amo el chile Frank's Red Hot Sauce Esta salsa la pueden conseguir en cualquier super O al menos en todas las ciudades de México que me he paseado Y si vives en Estados Unidos En cualquier supermercado hay esta salsa Es como, no quiero decir que es como la salsa Tabasco Porque la salsa Tabasco tiene como que un saborcito muy peculiar Pero Frank's Red Hot Sauce es deliciosa Y Frank's Red Hot Sauce No es, no, no, no me está pagando por esto Ahora que si Frank's Red Hot Sauce ve esto Bitch, give me a call Sendme some sauce You guys know I love myself a hot sauce ¿Quién me está mandando? No puedo vivir Boom Sweet Drops Estas cosas llamadas Sweet Drops de la marca Sweet Leafs Hace unos días y cuando digo unos días me refiero a ayer Hice un video para Instagram en donde yo estaba preparando café Y son estas las gotas que utilicé en ese pequeño clip Que mucha gente estuvo confundido porque pensaban que era droga No chicos, esto no es droga Esto es simplemente uno de los mejores inventos del mundo Como ustedes saben yo amo todo lo que es stevia Y esto es stevia líquida Pero esto es stevia líquida con sabor a algo Por ejemplo, este es sabor a vainilla Tiene cero calorías Con solo cinco gotas en tu café Boom Ya lo endulzaste con stevia y sabe a vainilla Y ya no le tienes que poner el jarabe que le ponen en Starbucks Este otro No sé si ubican que en Starbucks en el mes de diciembre Tienen un sabor de bebida llamado Toffee Nut Bitch, here you go Desgraciadamente esta marca Sweet Leaf Tengo entendido que no la venden aquí en México Estas yo las compré en Estados Unidos Pero si vas a una de esas tiendas donde venden cosas así como que muy vegetarinas Y orgánicas y todo eso Ahí puedes conseguir de esto Otra marca pero a lo mejor no tiene saborizante A lo mejor y si pero stevia líquida Pregunta, no lo sé Es como que un gotero Next Estos sprays Boom Estos sprays la verdad son una cosa muy divertida Y estos si lo pueden comprar online Yo lo conseguí aquí en internet En esta maravillosa red de internet Son tres distintos Pig Shield y Boost Y les voy a explicar más o menos para que funcionan Pig es el azul Este es el multivitamínico Tiene muchas cosas buenas para tu cuerpo Como vitaminas, minerales, antioxidantes Y solo agarras y le das así Y listo Y sabe muy rico Shield es el verde Esta la verdad igual lo pedí Aunque no lo entiendo mucho Pero algo hace con el pH de tu cuerpo Como que lo balancea y lo deja todo muy chingón Y es muy bueno para tu sistema inmunológico O sea te vas a enfermar menos Y por último Boost Es para cuando en realidad no tengo antojo de café Esto lo dices solo Porque es como que cuando tienes mucha hueva De ir al gimnasio Sobre todo a las 4 de la mañana Y listo Es natural I don't even know Y por cierto todo lo que ya les mostré Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar los links De donde conseguí los sprays De donde conseguí la stevia liquida De donde conseguí la salsa Que es Eso es en cualquier super Next Esta la verdad Si es my favorite thing De todos los tiempos Oh my god Oh my god Por fin me compré mi máquina de helado Chicos escuchen esto Desde hace un chico Tiene una máquina de helado Y muchos de ustedes se van a preguntar Guavi pero cuando vas a hacer helado No lo sé A veces compro cosas Sin saber cuando las voy a utilizar Pero miren que increíble Me la compré ahorita que estaba en Estados Unidos Y la verdad Me la compré allá Porque acá es muy cara Y cada vez que Costco la traía Porque ubica que Costco Es como que traen algo 20 días y luego desaparece Y luego a los 5 años Lo vuelven a traer Lo mismo ha pasado con esta máquina de helado Entonces la vi en Macy's Esta la compré en Macy's También aquí abajo Les voy a dejar el link Me la compré y la amé Y ahorita creo que ya no tiene descuento Entonces quiere decir Que la compré en un muy buen momento Entonces esperen un video De nosotros haciendo helado Next Sealed cashew milk Si me sigues en Snapchat Sabes que hace unos días Estuvimos corriendo por todo Costco Encontrando esta leche Y la verdad No la tengo a la mano Pero miren que bonita es Para los que no saben Que es cashew Es nuez de la India Esta leche nuez de la India Tiene menos grasa Que la leche de coco Tiene menos grasa La de soya Ya bye Y pues la verdad Después de haber probado Leche de coco Leche de arroz Leche de almendras Esta es de verdad La más rica Esta toda cremosa Y es toda Juras que estas tomando leche entera Sin tener que sentir Como que si estuvieses Chupando la ubre de la vaca Si alguna vez se la topan En el super O en Costco O en donde sea Cómprenla Y mándame una foto Mándame una foto Aunque no te la compres Simplemente te quiero ver Al lado de Ya sabes la caja Next Boom Esta proteína Tampoco la tengo a la mano Pero me compré esta proteína Ahorita que esta en Estados Unidos Y se llama Vega Hay de chocolate Y hay de vainilla Y creo que hay de sabores exóticos Igual como que frutales Los cuales no recomiendo Y la verdad La de vainilla A menos de que la utilices Con una fruta Y esa fresa Mango Lo que sea Tampoco la recomiendo Pero la de chocolate No m*** Ahorita estoy muy traumado Como que soné a la tía Alice Pues bueno Ahorita estoy muy traumado Con leche de No es de la India Con una cucharadita De café soluble Media cucharadita de cacao Dos de stevia Y mi scoop De esta proteína Y les prometo Que sabe Increíble Next Esta en realidad No es una de mis cosas favoritas Sino que una de mis cosas Menos favoritas Pero me tiré de un bungee What No no me hagas esto wey Por favor No 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 me agarres No Te juro por dios Que estoy muy nervioso No cállate wey No sueltes wey Júramelo Juro no puedo No puedo Como me tengo que tirar No 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 Verga verga Ay no Susana No no puedo No puedo Es que no puedo No puedo No me cuentes La verdad es que no me tire Estamos hablando Que es un puente De 100 metros No te caen los 100 metros Obviamente Te caes como 40 Se ve muy fácil En la tele Y en todo eso Pero en persona Te cagas Y pues ya Esa es la historia De como no salté Del bungee Y la verdad No estoy Si estoy orgulloso de mi Porque si amas tu vida no hagas eso Espero que les haya gustado este video Y yo los veré pasado mañana Bye fuck up Y por ultimo otra de mis cosas favoritas Obviamente es Campeche El Depa de Guavir, vamos a estar este 29 de agosto En el teatro del IMSS Tus boletos los puedes conseguir en Altagracia Café que esta sobre la calle 10 Entre 61 y 63, Colonia Centro Vamos a estar Britannia Jaira Mamá de Guavir y un servidor, el Depa de Guavir se pone De verdad, es lo máximo En el momento que tu compres tu boleto O si ya lo compraste o si lo vas a comprar O estas esperando quincena o yo que se Mándame una foto de tu boleto porque los quiero poner A lo mejor todos bien bonitos en un video Así que no se, eso puede suceder Así que mándame una foto de tu boleto Y ya, cuídense mucho Bye